¡Final, final, final, final! ¡Final, 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 final, final! ¡Ocho competidores! ¡Combia, Venezuela! ¡Una gran caída para Venezuela! ¡Combia, la primera posición! ¡Carlo Ramírez! ¡Legar Moneda! ¡Jorma, Sibira! ¡México, la cuarta! ¡Ahí tenemos los cuatro participantes! ¡En las primeras cuatro posiciones! ¡Combia, Colombia, Venezuela, México, República Dominicana! ¡Centro, Carolina Sports! ¡Combia, Diego, la primera posición! ¡Ramírez, por fuera! ¡Sensala de la pista! ¡Ramírez! ¡Venezuela en la segunda! ¡México, tercera posición!